Llegan las primeras grandes filtraciones a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el vídeo de hoy vamos a ver algún que otro nuevo Pokémon likeado e incluso también las primeras evoluciones de los starters. Para quien no me conozca, yo soy Bon y en el día de hoy vamos a comenzar pues estos vídeos informativos sobre los nuevos juegos de Pokémon. Sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Como siempre, eso sí, dejad vuestro tremendo like, seguidme para no perderos pues futuras filtraciones, vídeos, gameplays y demás. Y vamos con la primera imagen bastante tocha. Y es que por aquí podemos ver a nuestro equipo Pokémon, pero claramente destacan un par que no se hayan visto hasta ahora. Flamigo, que es un flamenco, la verdad que me parece bastante gracioso, habrá que verlo más in-game, aquí está pues en la típica imagen chiquita. Y también Tarántula, que va a ser una tarántula, una araña. Decidme en los comentarios gente, que nota le vais dando a estos Pokémon, si os parecen muy chulos, un poco pobres, un poco pochos, que os dejaré un corazoncito a vuestros comentarios. Pero bueno, aquí tenéis los dos primeros Pokémon que se han filtrado en las últimas horas. Personalmente a mí no me desagradan, tampoco van a ser mis Pokémon favoritos de repente. Pero bueno, están graciosos podríamos decir, sobre todo el flamenco a mi parecer. Con esto continuamos a por más filtraciones. Y es que aquí tenemos algo bastante, bastante tocho, la filtración de una evolución de los starters. Fue Coco, ha evolucionado a Crocalor. No sé qué os parece, ahora os pondré por aquí también otra imagen donde se ve un pelín mejor, pero me resulta un poco extraño. Por aquí lo podemos ver visto de lado, desde otra perspectiva. Se ve algo mejor, o al menos a mí me lo parece. Y por último vamos a ver el concepto de arte que algunas personas ya están sacando en base a estas dos imágenes. Que sí, que están un poco difuminadas, pero bueno, es lo que va a haber básicamente. Algo así supuestamente sería esta evolución, Crocalor. La verdad que visto así me parece algo más bonito. En la cabeza pues hay algunas personas que dicen que parece un sombrero en plan así más mexicano. Otras personas dicen que es literalmente como un huevo o algo así. Decidme en los comentarios también qué opináis vosotros. Y bueno, vamos a continuar con otra evolución. Y es que estoy seguro de que todo el mundo se acuerda del Pokémon Aceituna, el Pokémon Oliva, como le queráis llamar Smallleaf. Pues aquí tenéis también su evolución, la cual ha sido filtrada. Algo bastante básico, yo creo. No tiene mucho más misterio. Tampoco creo que sea un Pokémon como muy relevante. Saldrán los primeros compases de la partida, yo creo. Pero bueno, ahí la tenéis, gente. No sé qué opinaréis, lo he dicho. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Y nada, vamos a ir también a por una de las últimas imágenes del día de hoy. Y es que por aquí tenemos a Tauros, pues versión más paldea. Está bastante guay, yo creo. Algo distinto. Tampoco es algo que me haya destacado tanto como pues la evolución del inicial. O los nuevos Pokémon, la Tarántula y también el Flamenco. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Estas son las primeras filtraciones. Poco a poco van a ir saliendo un montonazo más de cosas. Así que si lo queréis ver, suscribiros. Dejar vuestro like. Decidme en los comentarios que lo queréis ver y demás. Y ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya molado. Y nos vemos muy prontito con más contenido de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrbura. ¡Gracias!